Por la tarde fuimos a la Doma un rato y bueno, ahora nos vinimos por acá. ¿Cuántos son en familia? Hermanos, cinco o seis somos, demasiado. ¿Vinieron ayer también? Anoche vino un rato, sí. ¿Y ya mañana van a venir a cerrar también? Sí, ya que estamos, cerramos. ¿Qué les parece todo el espectáculo en general, sobre el escenario, la Doma? No, la verdad que todo es muy lindo, muy organizado. Ya venimos varios años y muy lindo todo. ¿De aquí, de la Barría? Sí, de la Barría. ¿Y las chicas seguramente por Abel Pinto? Sí, están esperando eso ya. Aparte han conseguido un lindo lugar, digamos, se ve bien el escenario. Igual tenemos la silla, ahora todos entramos. Ya tienen toda seguridad. Sí, ahora aprovechamos acá a cenar un poco y ya vamos para la silla. ¿En qué fila están? Ya tenemos silla, fila siete. Bueno, lo van a ver de muy cerca. Sí, es re lindo, sí, sí. ¿Sabías que va a ser el último recital dentro del año? Se supone que va a volver en octubre. No, no sabía. No, así que lo van a disfrutar. Lo van a disfrutar, sí, sí. Sos de cantar los temas, te sabés las letras. Sí, sí, todo. Así que a pasarla bien, bien preparados con la comida, la bebida. Sí, todo, ya estamos todos preparados. Sí, sí. Y los niños también, expectantes. También, también, esperamos. ¿Estás lista para ver todo? Todo, todo, sí. Hace varios años que venimos de la Dulce Partido de Necochea. Ah, muy bien. Así que hermoso, hermoso. No hay palabras de agradecimiento de tener tan lindo festival en la provincia y tan cerca. Seguro. ¿En general usted compra la rifa? Sí, sí, sí. Sí, compramos la rifa, la platea, todo. Estamos re felices, felices. ¿Te gusta ver pintos? Ah, me encanta, tengo la remera. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? Que hacía frío y había que abrigarse, pero sí, sí, todo, pero todo. Está muy lindo, todo. Porque anoche también fue una noche espectacular. Mañana los tequis, que son los más lindos que hay, así que no, todo muy lindo. Además, el tiempo acompaña, que está bueno eso también. Sí, sí, el tiempo acompaña, todo. Sí, todo, porque el predio es hermoso. Entre grupo y grupo, un mate viene bien. Bien, al pelo, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Han venido entre amigos? Somos familia. Ah, bien. ¿De aquí? De la Prida. ¿Y qué les parece este festival? Hermoso, espectacular. Viene el año pasado también. Ajá. Muy bueno. ¿Y viene con algún artista en especial o en general? Nada, todos son buenos. Son buenos. Todos son buenos. Bueno, tenés que elegir dentro de la grilla de los que vienen este año cuál te parece el mejor, digamos, o te gusta más. Ay, chico, Abel Pinto, espectacular. Ya lo fui a ver. Pero bien, bien, me gusta. ¿Qué hora han venido? Un aplauso para los sonidistas. Sí, hace un rato vine porque te voy a la doma. Ay, ¿qué le pareció el espectáculo de la doma? Muy bueno. Caño mejor. Un poco de calor nomás. Sí, ayer, hoy no. Hoy tuvo buena. Muy bien. ¿Mañana viene también? Sí, muy bien. Bueno, y aquí... Ah, sí, es seguro. ¿Mucha expectativa? Sí. Ah, hermoso. Muy lindo. Siempre venimos. ¿Todos los años? Todos los años. ¿Son de aquí o de otro lado? ¿Eh? ¿Son de la Barriga o de otro lado? De Loma Negra. Ah, de Loma Negra. De Loma Negra. Bueno. Siempre te veo también. Ah, bueno. ¿Fanático de Abel Pinto? Ah, sí. Me gustan todos los cantores a mí. Bueno, y están aquí muy privilegiados en el lugar, digamos, en primera ofena. Ah, sí, sí. A mí me gusta acá. Siempre. Siempre acá. O sea que hace su esfuerzo para comprar la silla cuando sale a la venta, va enseguida y hace la cola. Sí, enseguida. Enseguida ahí en la silla. ¿En la galería? En la galería, Vicente López. Ahí estamos. ¿Cómo la está pasando? Bárbaro. Divino, la verdad. Hermoso, hermoso. No, no, no. La verdad que las noches han tocado muy bonitas. Las noches también, hermoso. Muy lindo. ¿Y de todos los artistas, cuál les gusta más? No, a ver, ni hablar. Pero todos, lindos grupos, todos. Son espectáculos dignos también los artistas locales. Sí, no, hermoso. Yo le decía a ella, buenos grupos, sí. La verdad que sí. No. No.